Muy buenas jugones aquí estamos en FC24 y vamos a analizar si merece la pena o no participar en este evento como sabéis que es el evento competitivo que tiene FC24 anteriormente bueno pues era el evento competitivo en fifa y evidentemente se hereda y es un evento en este caso pues más para competir no es un poco más orientado a la gente que quiere un poco alcanzar pues eso la competitividad llegar a inclusive a llegar a ser un jugador profesional quién sabe no es la forma de enfrentarse a nivel competitivo contra otros usuarios ya que Rivals tampoco es tan competitivo en el sentido de que depende de la división en la que te encuentres si llegas a las últimas divisiones sí vale pero si no estás en la última división o sea en la primera perdón no es tan competitivo no te vas a encontrar jugadores tan tan competitivos divisiones inferiores a la 3 a la 2 entre la 4 3 y 2 está la mayoría de la gente no en general que juega vale entonces vamos a ver si merece o no la pena teniendo en cuenta el tiempo que tienes que invertir vale los partidos que tienes que jugar la previa porque no son sólo los 20 partidos que juegas de las finales no vamos a pillar las recompensas vale no son sólo los 20 partidos de las finales tienes que sumarle también los clasificatorios vale y los partidos que tienes que jugar en rival para sacar los puntos si en tu caso solamente vas a competir y sacas un buen margen es decir si te saca los puntos suficientes para clasificarte como es el caso si llegas a rango mínimo 5 vas a tener los puntos suficientes para clasificarte no tendrías que jugar en rival para clasificarte con lo cual solamente tendrías que jugar las clasificatorias y luego el evento final que en ese caso no te conllevaría tanto tiempo si de todas formas no consigue los suficientes puntos clasificatorios en las finales y tienes que volver a rival otra vez a sacar puntos clasificatorios ahí ya empieza no a merecer tanto la pena porque el tiempo que tienes que invertir es demasiado para luego las recompensas quizás no sean buenas si no consigues más de 10 victorias quizás las recompensas no te merezcan la pena vale porque como veis aquí si tendríamos pues dos futbolistas más 85 más tres play players más las 30 mil monedas más los 1300 puntos de experiencia más los puntos clasificatorios que automáticamente nos clasifican para el siguiente futchamp solamente habría que hacer la fase clasificatoria no y tres cartas de pick player más 84 a partir de aquí merece la pena creo vamos a ver las recompensas vale el tiempo invertido antes de abrir estas también voy a abrir voy a canjear squad battle porque squad battle también puede ser un evento que pueda merecerte la pena si no te gusta competir en rival pues puedes meterte aquí y jugar contra la con y sacar buenas recompensas también vale es otra opción por la gente que a lo mejor no se le dé tan bien es otra buena opción y también puedes conseguir bastante recompensa vamos a ver que hemos desbloqueado no sé si hay de poner algún sobre o algo vamos a intentar si mira tenemos un sobrecillo ahí que tampoco bueno sobre el juego de esto tampoco es muy tal pero bueno puede estar bien y esto un tifo de estos entonces vamos a abrir las recompensas vale vamos a ver si se ha merecido o no la pena el tiempo que he invertido yo en este primer futchampions como digo en función de eso pues puede que uno no juegue más o juegue menos o lo que sé como digo al final es complicado difícil la gente que juega muy buena te pueden tocar rivales a lo mejor más asequibles y otros menos asequibles que te vayan con palantillas muy top entonces por eso es la dificultad que tiene no venga vamos a ir abriendo estas recompensas primero ojo y nos quedamos chicos nos quedamos a Watkins tenemos también a Bronce la jugadora del en este caso la liga femenina en el Barcelona pero que ocurre que sólo tiene 73 de ritmo no es usable Watkins podría ser un jugador usable ojo puede ser un jugador usable tiene tres estilos de juego tiene menos media que las otros tiene muy buen ritmo buena velocidad y buen tiro y luego tenemos por un lado a Jinter que no merece la pena Bronce podría ser por la media y Schuller también podría ser por la media esta delantera del Bayern me voy a quedar con Watkins ya que es un if y en un momento dado más adelante del juego te pueden venir bien para sbc y cosas con lo cual un if de 85 renta así que me lo voy a quedar vale vamos a por la siguiente ojo jugador de Europa League nos ha tocado también Rafinha ojo aquí hay dudas tengo que ver los precios chicos bueno antes he cogido a Watkins pero a lo mejor Watkins no rentaba porque rentaba más la de 87 por precio vale entonces aquí si voy a mirar precio porque a ver Rafinha es un jugador que te lo puedes conseguir también pero Rafinha es caro eh Rafinha no es una carta barata y luego tenemos a Matip que puede subir o no de media pero vamos a ver el precio si es una carta de 10.000 monedas vamos a por Rafinha vale si es una carta Matip si es una carta de 20.000 monedas Matip es una carta de 20.000 monedas chicos aquí no tengo dudas en el otro lo mejor puede que incluso la haya pifiado vale puede que incluso la hayamos pifiado pero he querido asegurarme un if porque un if siempre se puede servir en un futuro más adelante para para completar sbcs que luego se ponen muy caros los de 85 entonces Rafinha creo que está en unas 30.000 monedas normalmente los domingos bajan de precio las cartas porque cuando la gente termina futchampion la pende vale y suben de precio los viernes es cuando empieza el futchampion jueves viernes suben de precio a ver Rafinha yo creo que estará por unas 30 no lo estoy mirando vale todavía no me está cargando 23.000 ha bajado un montón vale 19.23 no sé vamos a ver vamos a quedarnos a Rafinha también tenemos a Marta y a Castel vamos a quedarnos a Rafinha yo creo que es más usable también estoy pensando cartas que yo puedo utilizar vale y luego vamos a por el siguiente ojo bueno pues aquí ya Donnarumma le tengo lamentablemente y aquí nos quedaremos a jugar con más media vale vamos a quedar el 88 también está Rods y Gulasis pero como ninguno de los dos de ninguno nos compensa con Bernardo por Dell City vale en este caso Bernardo no es caro vale un jugador también barato las piñas como veis barato y Watkins bueno Watkins ha sido buena inversión buena buena opción eh Watkins ha sido buena opción chicos es que no habíamos mirado el precio antes pero fijaros 60 y pico mil monedas 70 mil monedas bien aquí sí nos ha merecido la pena el haber participado ya sólo con estas tres cartas yo creo aquí daros cuenta que hemos sacado unas tirando por lo bajo 60 mil monedas 20 mil monedas y este jugador pues estará en 10 15 no no sé hemos sacado casi en 15 más o menos hemos sacado casi 100 mil monedas en tres cartas no hombre podemos decir que mereció la pena haber competido para sacar estas tres cartas en primera distancia y ahora vamos a abrir los sobres porque los sobres también nos pueden dar buenas cosas así que vamos a seguir abriendo tenemos aquí los sobres y tenemos un sobre ultimate los sobres ultimate pueden tener cosas jugosas de momento lo que nos ha tocado puede rentar también teníamos un sobre de 285 vamos a abrirlo vale este sobre 285 nos tocó también en el FUTCHAMPIONS ojo puede ser Kimmich es Kimmich chicos yo creo que es muy buena carta yo creo que es muy buena carta de Kimmich este año no lo he probado pero otros años ha sido una carta muy top si es verdad que el ritmo no le acompaña pero bueno 70 de ritmo mediocentro ofensivo tampoco está mal del todo y físico está justillo pero bueno fijaros y nos ha atacado esta jugadora la delantera Dali carta que cuesta no es muy cara vale no es muy cara pero bueno oye una carta usable en cierto modo y mis de su sable y tenemos a Dali vale como digo de momento las recompensas que me han dado pues hombre son vamos a abrir vamos a ir abriendo los otros sobres porque creo que aquí tengo el ultimate vamos a ir abriendo el resto y a ver que me va tocando veremos Oriolentina brasileño y lateral derecho vamos a Dodo aquí no no ha sido muy rentable lo he tocado Luis Milla Y no sé si algún rápido vamos a abrir esto, tengo 2.82 garantizados, 1.84 garantizados, 82 garantizados, vamos a ir abriendo Canadá, si hubiera sido lateral izquierdo chicos es un carnet de cañón para SBC si hubiera sido lateral izquierdo, ahí se hubiera molado vamos a abrir este por ejemplo vale este lo salto porque es plata vale nos ha salido este, se marca el único siempre como el primero del sobre entonces vale tenemos este electro, pues único, ultimate, voy a abrir el transferible, los transferibles los voy a abrir, tengo 2 alemán, defensa volturgo y tenemos a Hendrich, que es de 85, ya me ha salido alguna vez, la utilicé en SBC vale, pues tenemos 83, 82 Otamendi, un Arnold, un Gomez, buen defensa, es rápido, para el principio el juego estaba bien, pero ya la media, sobre todo a un físico se le queda un poco mal vale, no es una carta cara, no es una carta cara, vamos a abrir el albiol, bueno, sobre todo el 85 es el que viene mejor vale, abro el otro de transferibles, 84 garantizados estados unidos, delantero, San Diego, ni idea, no dice que puede ser, tiene que ser jugadora, claro, Morgan, 89, ojo, ojo esta jugadora de 89 super media, nos ha salido una jugadora de 89, que creo que ha sido la carta que me ha salido de más media en todo el juego tiene buen tiro, ritmo justillo, pero aceptable, buen paso y regato, no está mal, no es mala carta y ahora vemos el rasgo que tiene, vamos a ver la que se acompaña, bueno pues esta era la carta más 84 garantizada ojo, me va a salir un Hummels también, pero ya es 83, bastante es 83, me han salido un montón me vienen muy bien la verdad, para que vamos a ir, 4 repes, ojo, vamos a ver los repes vamos a ver un poquillo esta jugadora, fijaros el rasgo de rematador, tiro de calidad mucho más rápido con efectos máximos y una precisión increíble, ojo, o que puede ser interesante en algunos momentos de algunos partidos, y vamos a ver los repes vamos a ver por aquí, un todibó, ojo, martínez, F, Lucas Vázquez, F, la sopa, F, y ahora que si lo puedo subir vale, vamos a intentar hacer alguna plantilla con estos tres, para en este caso, bueno pues no no tirarlos a la basura, si no vamos a intentar asegurarlos en un SBC, y vuelvo enseguida vale pues ya estoy de vuelta, vamos a abrir lo que tenemos por aquí, he cogido una recompensa de estas de 2,80, garantizados, ojo puesto morado que es, de la Champions, toma Diz, toma, nos ha salido un jugador de Champions chicos es rápido Diz, es bueno, bueno no está mal, no es de los más caros, pero bueno oye te da alegría que te toque un jugador de Champions no está mal, no es caro, es un jugador baratísimo, fijaros, no cuesta nada, pero oye te da alegría tío si luego el PSV gana los partidos y se clasifica, pues tendríamos un jugador de más media, ojo eh pues podría estar interesante, y también un Sergio Busquets de 83, el año pasado estaba en 85, este año está 83 de media con lo cual es menos usado, vale entonces, abrimos este sobre pequeño China, estoy muy izquierdo, no sé quién es ah, bueno, lo saltamos bueno, pues cartas para, para cosas que podamos usar, vale, tenemos este pequeño de únicos alijar, era defensa, creo que es culibar, ya me salió una vez, lo reutilizamos en un SBC por ahí ojo, quiero medias mejores, tenemos a su WS, el Milan, Consa, esta carta es muy usada al principio también, la gente la ha llevado un montón, vale, mezcla de top, tenemos sobre jugadores únicos, jumbo premium, mezcla de top, vamos a coger el mezcla de top Italia, segundo delantero y tenemos a Raspadoni, Dori Raspadoni vale vamos a ver, vamos a ver si se viene otra cosa guapa Real Sociedad y Armeyes, ¿no? si Escocés, Real Sociedad no había otra vale, ya si, a ver, es que tú mismo te spoileas y ya te sabes muchos jugadores de equipos te auto-spoileas tú solo venga, pues vamos a abrir únicos 81, venga, este, con un 81 garantizado portugués, lateral izquierdo F, porque es Mario Rui, que lo tenemos aquí vale, Calulu, buena carta vale, bueno Junrepe, que en este caso es Corel bueno, lo teníamos, a ver, dicho lo teníamos ya, porque ya me ha salido alguna vez, pero lo he pedido de utilizar en algún SBC vale, abrimos el jumbo premium y tenemos también el jugador único vale, vamos a abrir el jumbo premium español, MD, rayo tiene que ser easy palazón, ¿no? ahí está easy palazón es lo que os digo, si te sabes más o menos algunos jugadores ya te lo vas a hacer todo tú mismo vale vale bueno, sobre un poco F, ¿no? nos ha tocado un RP este jugador y esto, yo creo que lo vendo así vale, pues me queda el sobre jugadores únicos y el ultimate el ultimate en teoría nos debería dar algo bueno, chicos vamos a ver qué pasa o lo únicos aquí a veces te puedo tocar algo delantero creo que es Blaubit pues sí, es Blaubit vale, pues aquí tenemos a Blaubit, Betancourt y poco más arriba y ahora sí, vamos a por la definitiva y vamos a abrir en este caso el ultimate sobre ultimate a ver si nos toca algo interesante abrimos inglés, delantero o es Q-walking pero normal es Q-walking normal no, 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 mira Dali que teníamos antes, ¿no? nos ha salido RP D85 aquí F, chicos aquí F porque nos ha salido ya nos ha salido bueno, pues este sobra ha sido una F vale, tenemos algún jugador por aquí tenemos hoy a Zabal B flag, boy a Crabif Pata joker un vistazo ya tenemos alguna que hay una y indações y fijaros los RP que hemos salido Dali, joker así que bueno en resumen chicos ha merecido la pena al futchampion a ver por las tres primeras cartas que me han salido si las demás ha sido un poco relleno la de cherniades ha sido realmente en un sobre normal de que ha abierto de estos del era de la temporada era si sobre era este vale era el no era este o como otro sobre no sé un sobre de estos 80 x 2 una cosa de esas creo que era uno de estos me ha tocado si era un sobre de esos 80 x 2 algo de eso entonces a ver en función de las recompensas que te toquen te puede compensar o no si ya te has clasificado por ejemplo si a ver si ya en este caso fijaros yo ya estoy clasificado ya no puedo jugar a futchampion yo estoy aquí ya finalizado esto ya sería para jugar a clasificatoria vale entonces si ya tú ya te has clasificado automáticamente para el siguiente futchampion te puedes merecer la pena vale te puede merecer la pena porque clasificar no es muy difícil vamos a decir el clasificatorio lo que me refiero lo que es un poco tedioso es si no saca los suficientes puntos tener que estar aquí en rival subiendo divisiones y todo eso esto es más rollo pero también rival pues tiene recompensas buenas segundo según divisiones suben vale aquí en la división elite donde está toda la gente pro ahí ya cuesta más y en primera élite y primera suele estar toda la gente pro entonces bueno según vas subiendo de divisiones te das cuenta que es más difícil rival y más competitivo pero como os digo no es muy competitivo por ejemplo en la división 6 no es muy difícil conseguir los partidos y victorias para clasificar vale como es el caso de la primera semana del juego realmente después del acceso anticipado pues no es muy complicado llegar a subir unas pocas divisiones y conseguir los puntos más adelante cuando ya estés en unas divisiones más altas probablemente sí por eso hacen lo de que cuando acaba la temporada te reinician un poco y te bajan unas divisiones para que la gente que no que a lo mejor se ha atascado en una división y no consigue subir pues que tenga la opción de por lo menos conseguir algunas victorias y clasificar para el siguiente futchampion como os digo el futchampion merece la pena si te sobra tiempo si tienes ganas de competir si no es lo tuyo pues mejor juega a rival o juega a squad battle o juega a amistosos o juega a cualquier otro tipo de evento que hay mogollón en el juego pero como digo futchampion puede ser muy frustrante se te puede dar bien un finde y otro finde se te puede dar fatal depende de los rivales que te toquen te pueden tocar rivales muy top con equipazos y tú ir un poco con un equipo más desangelado que el resto yo voy a enseñar mi equipo para que veáis con lo que he competido yo vale tampoco es un equipo top es un equipo muy humilde este es mi equipo con el que he competido y como veis es un equipo muy 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 humilde lo vamos a reforzar un poco con ese rafiña pero como veis tampoco tengo excesivas super mega cartas probablemente probar este kimmy probaremos también a watkins que es una carta cara como digo por monedas más o menos nos ha podido compensar lo que nos ha ido tocando pero bueno sería cuestión de de analizarlo en profundidad y ver en este caso pues si te renta o no lo que lo que te ha ido tocando en función de lo que has ido completando así que bueno espero que os haya gustado el vídeo like para más y suscribiros aquí os dejo con la plantilla con la que yo he jugado por si os puede servir de referencia y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto y